¿Qué es el Plan Nacional de Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional Integrado de Salud? Se lanzó el Plan Nacional de Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Según palabras del Subsecretario de Salud, Leonel Brioso, con el episodio de los enfermeros vinculados a las muertes de pacientes en diversas instituciones en el año 2012, se volvió más evidente la carencia en el tema de los cuidados paliativos. Según datos recabados por las autoridades involucradas, en Uruguay cada año más de 16.000 adultos y más de 1.500 niños requieren de cuidados paliativos. A su vez, por cada paciente hay al menos dos familiares afectados por la problemática, de manera que más de 50.000 personas podrían verse beneficiadas por un plan de cuidados. Para hablar del Plan Nacional de Cuidados Paliativos, recibimos a su responsable, Gabriela Píriz. Ya le damos la bienvenida a Gabriela Píriz, directora del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. ¿Cómo estás, Gabriela? Muchas gracias. Un gusto que estés acá. Del lanzamiento participó el especialista español, Gómez Sancho, ¿verdad? Que yo sacaba un extracto de una definición que él hacía de los cuidados paliativos que decía no es que se trate de ayudar al paciente a morir como mucha gente cree, sino ayudarlo a vivir hasta el final. Un poco preguntarte si estás de acuerdo con esa definición o cómo definirías los cuidados paliativos. La frase esa es la esencia de los cuidados paliativos, es darle calidad de vida a los pacientes y a sus familiares hasta el final. Los cuidados paliativos es una especialidad médica relativamente nueva en nuestro país, que está desde el año 1960 y algo en el mundo más o menos, y que tiene como varios objetivos. En primer lugar, tratar todo lo que son los problemas médicos estrictamente del paciente, como puede ser el dolor en el paciente con cáncer, pero también los vómitos o cualquier otro síntoma, falta de aire que el paciente pueda tener. Y también incluir en el cuidado todo lo que son los aspectos psicológicos, sociales, emocionales, espirituales, y también se incluye a la familia. Entonces, obligatoriamente hay que trabajar en un equipo para poder encarar todos esos aspectos distintos que un médico o un enfermero solos no lo podrían hacer. Bien. ¿Está como, me imagino, como comprobado en países donde sí hay como una política de cuidados paliativos de que las familias, digamos, atraviesan mejor, quedan menos traumatizadas por la muerte de sus familiares con políticas de cuidados paliativos? Es como tú decís, está comprobado, lo vemos todos los días en la práctica. Uno de los objetivos es cuidar a la familia, o sea, se asista al enfermo y a su familia, y el objetivo es justamente prevenir el duelo patológico. Esto se logra educando a la familia, teniéndola muy bien informada, haciéndola partícipe de todos los cuidados, enseñándole a hacer cuidados mínimos, como puede ser bañar en cama al paciente cuando no se puede mover, darle la alimentación adecuada. Todo eso está comprobado que evita el duelo patológico. Entonces, la medicina paliativa tiene mucho de prevención. Cuando los familiares hacen un duelo normal, no aparecen enfermedades en la evolución. Claro. Uno de los datos recabados de la encuesta nacional de cuidados paliativos habla de que acá en Uruguay, si tomáramos un 100% como número, digamos, solo un 100% de personas que hubieran necesitado cuidados paliativos, solamente el 18% lo recibió. ¿Qué quiere decir esa cifra? ¿Quiénes fueron esos 18% que lo recibieron? ¿Y por qué hay un 88% que no lo recibió? La cifra esa refleja la situación de Uruguay en el año 2011, que fue los datos que solicitamos para la encuesta. Lo que revela es, que va acompañada de más de otros datos, lo que revela es que hay muchos departamentos del interior del país donde no hay nada de cuidados paliativos específicos y, por lo tanto, la población objetivo de esta especialidad médica no está cubierta. Lo que tenemos que hacer y el objetivo del plan es justamente cubrir esa brecha, desarrollar los cuidados paliativos, hacerle una prestación obligatoria, que todas las instituciones deban tener o con personal de ellos o contratando profesionales de afuera, pero que deban tener esta prestación y que todos los pacientes que ya están estipulados, que es un 0,5% de la población de usuarios de cada institución, pueda tener los cuidados paliativos que requiere al final de la vida, que no sean un privilegio de algunos, sino que sea el derecho de todos. ¿Por qué ese 18% del que hablamos, qué son? ¿Son personas que pasaron por instituciones médicas privadas, de sociedades médicas, de salud pública? No, no. Mirá, los cuidados paliativos están desarrollados básicamente en la capital, pero también hay varios departamentos del interior que tienen, como Salto Paisandú, San José, Tacuarembó, hay algunos que tienen y hay otros que están comenzando a desarrollar, un poco más, Río Negro también tiene. Pero dentro de las instituciones hay públicas y hay privadas. No hay una gran diferencia entre lo público y lo privado, están los dos más o menos mal desarrollados por igual. Pero hay muy buenas experiencias públicas, como por ejemplo la experiencia del Hospital Maciel, que es donde yo trabajo también, que hace nueve años que estamos trabajando, y que a nivel público estamos promoviendo los cuidados paliativos y promoviendo la formación de los profesionales también. Y con el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, digamos, ¿qué cambia? ¿Se asignan recursos para eso? ¿Hay capacitaciones? ¿Se necesitan nuevos profesionales que ingresen en los distintos servicios de salud? ¿Cómo es? El plan tiene cinco grandes ejes. Uno muy importante es la formación profesional. Si no hay profesionales formados, no podemos exigir que se presten los cuidados paliativos porque se va a dar algo de mala calidad. Entonces la formación profesional es algo muy importante. En eso estamos trabajando con la Facultad de Medicina. También estamos en algunas conversaciones con la Facultad de Enfermería, con el Colegio Médico, Sindicato Médico, para formar a todos los niveles en lo que es la formación profesional de los estudiantes de medicina, de los médicos que están haciendo las especialidades y del gran volumen de médicos que se recibió hace tiempo y que no tuvo, como nosotros tampoco tuvimos, la posibilidad de formarnos cuando éramos estudiantes, que es el ideal. O sea, atacando a los estudiantes, atacando en el buen sentido, ¿no? Formando a la población de los estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología y trabajo social, nosotros vamos a tener en unos años cubiertos todos los profesionales que se formen. Entonces lo que te decía, la formación es fundamental. También asegurar la disponibilidad de medicación opioide, sobre todo morfina, tramadol, que en algunos lugares no hay como se desearía. Cambiando la cultura, y esto es un proceso bastante lento, pero haciendo tareas de sensibilización que algunas ya comenzamos a hacer con profesionales y con usuarios. El año pasado hicimos una sobre dolor y morfina, los mitos de la morfina. Y estuvo muy interesante porque participaron más de 500 personas en varios lugares del país y pudimos hablar a calzón quitado, como quien dice, de los mitos de la morfina y sacar toda una cantidad de falsas creencias que hay que muchas veces llevan a no usarlo. Después otro... Sí, uno tiene que ver directamente con la muerte, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Esto es la atención al paciente en la etapa final de su enfermedad. Claro, pero con respecto al mito de la morfina, ¿no? O sea, gente que se resiste al mito de la morfina, porque bueno, de la morfina te pasa nada. Se plantean efectos secundarios de la morfina que no son los adecuados, cuando en realidad el efecto secundario de la morfina más común es el estreñimiento y puede dar náuseas o vómitos. Sin embargo, se plantea la adicción, la sedación, la depresión respiratoria que provoca la muerte. Y en realidad, bien indicada, no produce nada de eso. Y volviendo un poquito al plan, también lo que propone es un modelo de atención, un modelo escalonado que cubre todo lo que es la asistencia dentro del hospital o del sanatorio, pero también la asistencia domiciliaria, la asistencia en consultorio y una guardia telefónica, porque estos pacientes requieren un sistema continuo de atención que va a ser el que va a ser obligatorio para que los prestadores lo implementen. Básicamente, ese es el espíritu del plan. En cuanto a los recursos que se necesitan, ¿hay algún estimativo? ¿Cómo se conseguirían y cómo estarían, digamos, asignados? Mirá, lo que hay que hacer es formar los profesionales que ya hay, que estén motivados para trabajar en esto, porque tiene que gustarte trabajar en esta disciplina. Y en eso, como te decía, estamos en algunas tratativas. Y después no requiere grandes cosas. Más que tener medicación disponible, tener un auto que te contraten para que hagas los llamados a domicilio y tener un teléfono. No requiere tecnología, no requiere de tiempo. Sí, la medicación está, exacto. Requiere de tiempo que los profesionales cambiemos la cabeza, que le dediquemos tiempo a los pacientes, que hablemos con la familia, que veamos cuáles son sus preocupaciones. Claro, y viste que yo hoy te decía, Gabriela, el tema de cuando hablamos como de cuidados paliativos, como bien explicabas, como una cosa que ya viene dentro de lo que es la atención integral. Porque si no, también quedaría como en la responsabilidad de cada familia el decidir cuándo un pariente necesita cuidados paliativos o no. Y eso para la familia, de hecho debe ser un momento muy complicado porque mucha gente niega la inminente muerte de un ser querido. Entonces es como difícil si fuera la familia quien tiene que reclamar los cuidados paliativos. Tiene que estar ya dentro de lo que es la institución, que atienda al paciente. En estas primeras etapas se va a dar eso de que la familia tenga que reclamar y el paciente tenga que reclamar. Porque es un poco como se maneja el mercado, digamos, ¿no? Hoy es así. Hoy es así. La idea es que sea un derecho y que la gente no tenga que reclamarlo, sino que el médico tratante le proponga. Bueno, usted tiene un cáncer, ya no le pudimos hacer radioterapia, la quimioterapia no funciona, no lo podemos operar, lo vamos a pasar a un equipo que lo va a tratar. Y la gente cuando hace ese cambio, contrariamente a lo que se piensa y es que el médico tratante lo abandona, la gente sabe que cambió de etapa, que requiere otros cuidados y cuando se le ofrecen el alivio del dolor que se logra rápidamente, cuando hay buena comunicación, cuando se puede hablar llanamente de los problemas que el paciente tiene, se puede hablar de la muerte, se puede hablar de las voluntades anticipadas, que es fundamental, qué es lo que quiere que hagan. Y sobre todo tener claro que estos pacientes no es que nos pasan al paciente y se muere a los dos días, estos pacientes viven muchos meses. Entonces hay que ver cómo el paciente se adapta a esa enfermedad y muchas veces no es que estén a la cama todo el día, pueden hasta viajar y hasta hacer cosas con el dolor calmado, sabiendo que hay un equipo que se llama por teléfono, se solucionan los problemas. Es una medicina distinta, más integral, más humana y muy gratificante para los profesionales, que eso también es importante. Sí, y como decíamos, mucha gente lo vincula a pacientes oncológicos o ancianos y bueno, en realidad puede tener que ver con población infantil y con... Ahí está, incluye a los niños, los cuidados paliativos a los niños son un poquito distintos a lo que son a los adultos por las patologías que son. Obvio. Los chiquitos con parálisis cerebral, con deformaciones, son pasibles de cuidados paliativos, todos ellos. Y a los adultos no solo el cáncer, y el cáncer no solo se ve en las personas mayores, sino que también se ve lamentablemente en personas jóvenes. Y nosotros tenemos muchos pacientes jóvenes de 20 y pocos años que tienen cáncer y que requieren mucho cuidado, que requieren mucho control de los síntomas y que es todo un desafío. Pero además del cáncer hay una cantidad de otras patologías, como las cardiopatías en la etapa terminal, las enfermedades respiratorias, hepáticas. Hay una lista muy grande de enfermedades que los requerirían también. Gabriela Pidis, responsable del Plan Nacional de Cuidados Paliativos, gracias por haber venido. A ustedes. Continúa Álvaro. Unista español, Gómez Sancho, ¿verdad? Que yo sacaba un extracto de una definición que él hacía de los cuidados paliativos que decía, no es que se trate de ayudar al paciente a morir, como mucha gente cree, sino ayudarlo a vivir hasta el final. A su vez, por cada paciente hay al menos dos familias afectadas por la problemática, de manera que más de 50.000 personas podrían verse beneficiadas por un plan de cuidados. Para hablar del Plan Nacional de Cuidados Paliativos, recibimos a su responsable, Gabriela Pidis. En los primeros vinculados a las muertes de pacientes en diversas instituciones en el año 2012, se volvió más evidente la carencia en el tema de los cuidados paliativos. Según datos recabados por las autoridades involucradas, en Uruguay cada año más de 16.000 adultos y más de 1.500 niños requieren de cuidados paliativos. Ya le damos la bienvenida a Gabriela Pidis, directora del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto que estés acá. Del lanzamiento participó el especialista... Se lanzó el Plan Nacional de Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Según palabras del subsecretario de Salud, Leonel Brioso, con el episodio de los enfermos...